Hola, bienvenidos. Mi nombre es Esmeralda Sandoval. Es un placer para mí darles la bienvenida a otra clase de aquí, sus temas principales para la prueba de actitud académica. El día de hoy vamos a ver los temas de identificación de evidencias. Es muy importante que presten atención. Cualquier duda que tengan, recuerden que siempre habrá alguien pendiente del chat o bien en los comentarios que gusten dejarnos. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema. En el examen nos pueden pedir identificar las líneas de un texto que justifican una respuesta. En la mayoría de los casos, esa justificación es sobre una inferencia, pero puede suceder que nos pida identificar las líneas para justificar cualquier otra respuesta. También habrá ocasiones en las que podremos encontrarnos con preguntas de justificación independiente. Cuando sea ese el caso, vamos a ver que dentro de la misma pregunta nos estarán indicando qué tenemos que justificar. Recordemos qué es una inferencia. Yo también creía que él ya había llegado. Primero, acerca de este enunciado es posible obtener la siguiente información que no se encuentra de forma explícita. Primero, la persona de quien se está hablando no había llegado. Segundo, yo desconocía ese hecho. Tercero, en el contexto de esta oración está presente otra persona que también desconocía la ausencia de la persona aludida. Por lo tanto, podemos decir que una inferencia podría quedar mejor definida como la decodificación de información que queda parcialmente oculta en el texto, pero que es posible considerar a partir de elementos de la lectura. Recuerden que siempre tendremos algún justificante o razón de ser para una inferencia dentro del texto, así como que las inferencias no pueden ser información literal porque en ese caso no estamos llegando a una conclusión. ¿Va? Continuemos. Tenemos nuestro primer ejercicio en el cual nuestro texto nos dice. El cuento El revólver de Emilia Pardo Bazán presenta varios ejemplos de ironía estable e inestable. A la primera categoría pertenece la ironía de que el revólver que causó tanto pánico en la protagonista que enfermó del corazón estaba descargado. La segunda categoría de ironía no es tan obvia. Es necesario conocer la situación de la mujer en el siglo XIX. Pardo Bazán realiza una crítica feminista en este cuento y el poder del revólver descargado representa por analogía el poder del hombre sobre la mujer. Es decir, la ironía de que durante siglos la mujer se sometió al dominio de la aparente superioridad del hombre, al igual que el aparente peligro del revólver descargado, enfermó a la protagonista del cuento. Muy bien, entonces vamos a nuestra pregunta que nos dice. ¿Qué se puede implicar del texto? A. Es chusco que las pistolas falsas causen tantos estragos. B. Durante el siglo XIX, los hombres sostentaron una supremacía que no se sostenía en evidencias sólidas. C. Emilia Pardo Bazán utiliza la ironía en su cuento El revólver. O. D. Los hombres en el siglo XIX sometían a las mujeres utilizando armas de grueso calibre. Muy bien, entonces recuerden que en este caso tenemos un sinónimo de inferir o deducir que es implicar. Por lo tanto estamos ante una pregunta de inferencia. Vamos a revisar nuestros incisos y ver de acuerdo con el texto cuál de ellos es lo más viable. Tenemos A. Es chusco que las pistolas falsas causen tantos estragos. Para empezar, esto es más que no una opinión personal y que no podemos sustentar como tal en el texto porque no se nos está dando desde esta perspectiva subjetiva de qué está bien o qué está mal o qué es chusco y qué no. Por ende, nuestro inciso A queda descartado. Vamos con el inciso B. C. Emilia Pardo Bazán utiliza la ironía en su cuento El revólver. Recuerden que estamos ante una pregunta de inferencia. Por lo tanto, toda cuestión que se encuentre de manera literal o explícita en nuestro texto no nos sirve como inferencia, por lo que nuestro inciso C queda descartado. D. Los hombres en el siglo XIX sometían a las mujeres utilizando armas de grueso calibre. Si nosotros llegáramos a escoger la respuesta de cómo correcta, estaríamos forzando el texto a dar información que realmente no presentó, ya que todo lo que se menciona es a base de una analogía y no a una realidad que se experimentara en ese momento, de acuerdo al texto. Por lo tanto, como nosotros no podemos sostener esta información de acuerdo con la lectura, también la descargamos. Por lo que nuestra respuesta correcta viene siendo el inciso B. Ahora, continuamos con la siguiente parte. Tenemos nuestra lectura que ya nosotros leímos y ahora vamos con la pregunta número 2. Esta pregunta es la del tema central, que es ¿cuál es la opción que provee la mejor evidencia para el texto anterior? O bien, para nuestra respuesta anterior, tenemos líneas 2 a 4, que sería desde a la primera estaba descargada. Entonces, sería hasta aquí. Por lo que nuestras líneas de justificación para la inferencia de que el hombre sostenía una supremacía que no tenía fundamentos, tendría que poderse justificar con estas líneas, las cuales me dicen, A la primera categoría pertenece la ironía de que el revólver que causó tanto pánico en la protagonista que enfermó el corazón estaba descargado. Aquí realmente me está hablando de la primera ironía que se encuentra en la lectura y no de la segunda que es la que nos interesa. Por lo tanto, estas líneas de justificación no me ayudan con mi inferencia anterior. Vamos con las siguientes, que serían las líneas 4, 6, desde la segunda hasta en el siglo XIX. Sería por aquí hasta aquí. Las cuales nos dicen, La segunda categoría de ironía no es tan obvia. Es necesario conocer la situación de la mujer en el siglo XIX. Estas líneas me presentan información demasiado general, por lo tanto, tampoco me pueden ayudar a justificar lo que viene siendo mi respuesta anterior. Vamos con las líneas 7 y 8, Desde el poder sobre la mujer. Aquí está, aquí. Dice, El poder del hombre sobre la mujer. Esta información realmente es escasa, pero dado que solo nos quedan dos, la vamos a dejar como posibilidad, esperando a ver si las líneas 8 a 11 me dan la respuesta, si no, esta sería la mejor fundamentada. Entonces, pasamos con nuestras líneas 8 a 11, que me dice, Desde la ironía a descargado. Por lo tanto, sería de aquí hasta descargado aquí. La ironía de que durante siglos, la mujer se sometió al dominio de la aparente superioridad del hombre, al igual que el aparente peligro del revólver. Entonces, aquí, como podemos nosotros leer, estas líneas sí me hablan de que, en realidad, no había ninguna superioridad que el hombre pudiera usar para someter a la mujer. Dentro de estas líneas, yo encuentro la respuesta necesaria para justificar la inferencia que había hecho anteriormente. Por lo tanto, mi inciso correcto es la D de dedo. Este es el modelo de razonamiento que nosotros tenemos que seguir al momento de enfrentarnos a las preguntas de evidencia. Siempre tener en cuenta cuál es la razón o inferencia o causa que estoy buscando que me permita defender de qué parte del texto lo tomé o por qué llegué a esa respuesta. Recuerden que el texto siempre nos va a dar las bases necesarias para contestar absolutamente cada pregunta. Por ende, solo hay que saber enfocar nuestra información para saber de dónde las estamos sacando y poderlas señalar como tal. Muy bien. Hay ciertas recomendaciones que nos pueden ayudar a hacer este proceso un poquito más fácil, que son las siguientes. Considera la manera en la que está redactada la pregunta. Los verbos inferir o deducir, al igual que la frase se puede decir, nos indican que debemos buscar algo que no se encuentre en el texto de manera literal. Es decir, todas aquellas estructuras que me permitan saber que estoy tratando con una inferencia me van a saber orientar al momento de responderme mi pregunta. Después, es importante que ubiquen la sección del texto donde se desarrolla el tema de la pregunta. Recuerden que en el examen pueden subrayar, por lo tanto va a ser más fácil para ustedes localizar la información que consideran importante. La democracia moderna ha intentado a lo largo de los dos últimos siglos establecer, primero en la teoría y poco en la práctica, esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política. Son los llamados derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos más que de logros efectivos. Insistir en reivindicarlos por completo, en todas partes y para todos, sigue siendo una empresa ética impostergable. Muy bien, mi pregunta señala lo siguiente. ¿Del contenido del texto se infiere que el autor trata de persuadir de...? Entonces, aquí nosotros podemos observar mi palabra clave, que es inferir esta primera pregunta, por lo tanto no se puede responder de manera literal, ya que tengo que llegar a una conclusión a partir del texto. Vamos a ver nuestros incisos. Inciso A. Practicar la democracia al pie de la letra. B. Exigir a los políticos el cumplimiento de sus promesas. C. Apoyar la democracia moderna en todas sus exigencias. O D. Apoyar la materialización práctica de los derechos humanos. Cuando nosotros comprendemos nuestra lectura, sabemos que el tema principal son los derechos humanos. Y lo que me está queriendo decir de los derechos humanos es que todavía tenemos que poner mucho de nuestra parte para que estos puedan cumplirse al pie de la letra, es decir, como se estipula en la teoría. Por ende, si nosotros parafraseamos este razonamiento, la respuesta correcta es la D. A. Apoyar la materialización práctica de los derechos humanos, es decir, que salgan de la teoría y se vuelvan una realidad, ¿vale? Ahora, vamos con nuestra siguiente parte, que es donde se nos suele presentar la pregunta de evidencia y justificación, la cual me dice, ¿cuál opción provee la mejor evidencia para el ejercicio anterior? Al igual que en el ejercicio pasado, nosotros vamos a subrayar las líneas de apoyo y ver si efectivamente me ayudan a justificar mi respuesta anterior o no. Tenemos inciso A, línea 1, desde la democracia moderna hasta últimos siglos. Por lo tanto, sería desde este punto hasta aquí. Y prácticamente quedamos con la democracia moderna ha intentado a lo largo de los dos últimos siglos y se acabó. Entonces, realmente esta no me está diciendo que debamos llevar a la práctica los derechos humanos para completar nuestro propósito. Por ende, no puede ser nuestra respuesta correcta. Pasamos ahora con la línea 4. Nos dice, son los llamados humanos. Por lo tanto, sería desde este punto hasta aquí. Son los llamados derechos humanos. Aquí ya me estás mencionando el tema principal, pero me dejas información demasiado ambigua. No sé todavía de qué va mi texto y mucho menos cuál era el propósito. Por lo tanto, nuestra línea 4 tampoco nos ayuda. Pasamos ahora con las líneas 4 a 6. Cuya lista sería desde aquí. Ah, no, perdón. Es desde efectivos hasta aquí. Entonces, estas líneas de apoyo nos dicen, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos más que de logro efectivos. Si nosotros parapraseamos lo que acabamos de leer, lo que nos está diciendo aquí es, todavía no los llevamos a la práctica. ¿De acuerdo? Ya está más encaminado a lo que yo estoy tratando de justificar, pero todavía me lo deja como que muy por encimita. Entonces, vamos a ver si la línea 6 a 8 me ayudan a justificarlo de mejor manera para saber si esta es la correcta o sería la siguiente. Dice, línea 6 a 8 desde insistir hasta impostergable. Y esto nos dice, insistir en reivindicarlos por completo en todas partes y para todos sigue siendo una empresa ética impostergable. Aquí, parafraseando la información, ya nos están diciendo, tenemos que poner en práctica los derechos humanos para ser mejores como sociedad o como entes que son de una comunidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al ver que estas líneas sí me ayudan a entender la razón de mi respuesta anterior, esta es mi opción correcta. Recuerden siempre, 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 siempre que nosotros tenemos que ser capaces de comprender lo que estamos leyendo para responder de manera asertiva. Tienen la oportunidad de subrayar o hacer marcas en el examen. Aprovechen esa oportunidad y déjense ayudar por sus conocimientos. Muchísimas gracias por la atención. Todos quienes trabajamos en cursos de capacitación avanza, queremos desearte muchísimo éxito en tu examen. ¡Alego!